¿Qué tal? Esperando te encuentres muy bien. Vamos ahora con este tema, operaciones con funciones. Sean las siguientes funciones, f de x, g de x, h de x y de x. Pues aquí tenemos cuatro funciones. Realiza las siguientes operaciones. Vamos a realizar estas operaciones del inciso A, B y C. Empezamos con el inciso A. Lo que tenemos aquí es, entre corchetes, una operación de funciones. Mira, tenemos dos funciones. La primera es la función f. A esta se le va a multiplicar por una constante que es el 4 y se va a sumar con la función i. Entonces aquí hay una operación, primero una multiplicación y después se va a sumar esta función. Lo que tenemos entre paréntesis es el valor numérico que le vamos a aplicar al resultado de la operación de estas funciones. Empezamos por aquí. Vamos a abrir un corchete y colocamos el número 4 que va a multiplicar a la función f. Entonces abro paréntesis y la función f es f de x y es igual a menos 6x más 5. Esto va a ir dentro del paréntesis. Entonces aquí tenemos una multiplicación, después una suma y se va a sumar por la función i, i de x. En sí es solamente i. Y esta es igual a, la colocamos entre paréntesis, 4x menos 8. Cerramos corchete. Ahora multiplicamos. Este 4 va a multiplicar a cada término que hay dentro del paréntesis, porque estos no son términos semejantes que se pudieran agrupar. Entonces simplemente multiplicamos. Primero signos, porque este término tiene signo negativo. Si el 4 no tiene signo, se sabe que es positivo. Más por menos, menos. 4 por 6, esto es 24. Y solo hay una letra que es la x. Vamos con el 5. Más por más, esto es más. 4 por 5, 20. Ya hemos terminado de la multiplicación. Vamos ahora con esta operación. Aquí, para poder quitar este paréntesis, este signo va a multiplicar a cada uno de los signos de los términos de adentro. Si el 4 no tiene signo, sabe que es positivo. Más por más, esto es más. Y quedaría 4x. Seguimos con el menos 8. Primero signos, más por menos, menos. Y se queda únicamente 8. Ya está. Lo que nos queda aquí son sumas y resta de varios términos. Vamos a agrupar los términos que sean semejantes. En este caso tenemos este término con x y por aquí tenemos otro término con x. Vamos a sumar los coeficientes. Menos 24 más 4. Esto es una resta porque tenemos dos números con signo contrario. ubicamos cuál es el más grande. En este caso es el 24. Su signo va a prevalecer. Y se resta el más grande menos el más pequeño. 24 menos 4. Esto es 20. Y colocamos la letra que tienen como términos semejantes. Finalmente nos quedan términos independientes o números. También esto se puede ver como una resta. 20 menos 8. Esto es 12 positivo. Ya no hay ninguna operación que realizar. Podemos quitar el corchete. No hay ninguna operación aquí que nos indique que haya una multiplicación. Este sería el resultado de esta operación de funciones. Ahora vamos a sustituir el valor de x por este valor numérico que está entre paréntesis. Y sería menos 20 por el valor de x que es menos 2 más 12. Aquí multiplicamos menos por menos es más. 20 por 2 es 40 más 12. Y 40 más 12 esto es igual a 52. Y este es el resultado con el valor numérico sustituyendo el valor que se está sugiriendo para la incógnita que en este caso es x. Vamos con el siguiente. Aquí lo que tenemos en estas operaciones de funciones tenemos tres funciones. G, H, I. G se multiplica por 3. H se multiplica por menos 5 y la función I no se multiplica por nada. Entonces vamos a sustituir primero, abrimos corchete y sería 3 que multiplica a la función g, ¿cuál es esa? Pues g de x que sería x menos 2 al cuadrado, después menos 5 por h, ¿qué es h? h de x es 3x cuadrada, más y que es y, y de x, 4x menos 8. Resolvemos, aquí tenemos una multiplicación, también una multiplicación y una multiplicación, pero en la primera tenemos primero una potencia, hay que desarrollar esa potencia, entonces aquí quedaría 3 que multiplica al desarrollo de este binomio al cuadrado, este 2 quiere decir que este binomio se multiplica dos veces, cada término de aquí multiplica a cada término de acá, entonces primero x por x, x cuadrada, después x por menos 2, menos 2x, ahora este término, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por menos 2, menos por menos es más, y 2 por 2, esto es 4. Ahora agrupamos términos semejantes, ¿dónde tenemos términos semejantes? Entonces, únicamente aquí, este se queda igual, y aquí sería menos 2 menos 2 es menos 4x más 4. El desarrollo de este binomio al cuadrado es este trinomio, entonces esto va dentro de este paréntesis. Aquí hay una multiplicación, entonces como puedes ver también hay una multiplicación, vamos a realizar todos los pasos completos, entonces estos dos los voy a bajar exactamente igual. Claro que nos podemos saltar pasos, pero en este paso tenemos, mira, puras multiplicaciones, todos los términos que hay dentro de los paréntesis van a multiplicar por algo que está por fuera. Entonces primero aquí, tenemos este 3 que multiplica cada término, 3 por x cuadrada, 3x cuadrada, ahora este 3 multiplica a este término, primero signos porque aquí hay un signo negativo, si no hay un signo se sabe que es positivo, más por menos es menos, y 3 por 4 es 12x. Ahora con el que sigue, más por más, esto es más, y 3 por 4 también es 12. Ya no tenemos paréntesis, ya solamente tenemos términos con signos positivos o negativos que nos indican sumas. Hacemos lo mismo aquí. Aquí primero este 5 multiplica a este término, primero signos, si el 3 no tiene se sabe que es positivo, menos por más es menos, 5 por 3 esto es 15, y se coloca x cuadrada. Ahora este signo va a multiplicar a cada signo de cada término de adentro, pero ya habíamos analizado en el ejercicio anterior que si el signo es positivo, todos los términos de adentro conservan su signo, entonces aquí quedaría más 4x menos 8. Ya no tenemos paréntesis, ya no hay operaciones que realizar, únicamente vamos a agrupar términos semejantes. Primero los que tengan exponente más grande, en este caso tenemos con x cuadrada estos dos. Hacemos la operación de coeficientes o de números. Aquí tenemos una resta, porque el 3 y el 15 tienen signos contrarios. Ubicamos el más grande que es el 15, su signo va a prevalecer, y se resta el más grande menos el más pequeño, 15 menos 3, esto es 12, y colocamos x cuadrada. Estos ya están. Ahora vamos con estos términos semejantes, que tienen x con mismo exponente. Operación de coeficientes, menos 12 más 4, el 12 es el mayor, su signo prevalece, y 12 menos 4, esto es 8, colocamos x. Estos ya están. Nos quedan únicamente los números, o términos independientes. 12 menos 8, esto es más 4. Ya hemos terminado, ya no hay términos semejantes, ya no hay operaciones. Este sería el resultado. Los corchetes los podemos quitar, porque no hay una operación aquí que me indique que haya que multiplicar un número o un signo por cada uno de estos términos. Entonces, este sería el resultado de esta operación de funciones. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor numérico en cada una de las incógnitas, aquí en donde está la x. Sustituimos, aquí sería menos 12, y colocamos un paréntesis donde va el valor de x, que es menos 3. Aquí sería menos 8, entre paréntesis, menos 3, más 4. Aquí tenemos una multiplicación, una multiplicación y solamente un número. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, fíjate bien, primero, acuérdate bien, es la potencia, según la jerarquía de operaciones. Tenemos una potencia 2. menos 3, primero, este menos 3 está multiplicando dos veces, menos 3 por menos 3. Primero signos, menos por menos, esto es más, y 3 por 3 es 9. Entonces, aquí sería el resultado más 9. Ahora sí podemos multiplicar, menos por más, es menos. tenemos 12 por 9, multiplicamos 9 por 2, es 18, llevamos 1, 9 por 1, 9, y una que llevamos, 10. Ahora aquí, menos por menos, esto es más, 8 por 3, 24, y más 4. Ya lo único que tenemos son sumas y restas de números. Podemos agrupar estos dos, que tienen el mismo signo, entonces quedaría menos 108, y aquí 24 más 4, esto sería más 28. Y esto es una resta, el más grande es el 108, su signo va a prevalecer, se resta 108 menos 28. Y el resultado es 80. Esto es la solución al sustituir el valor numérico en cada una de las incógnitas. Vamos con el inciso C. Aquí tenemos una división de funciones, la función G entre la función I, y el valor numérico o número que vamos a sustituir en la incógnita es el 4. Primero, vamos a anotar G, ¿qué es G? Pues G de X, ya analizamos que era X menos 2 al cuadrado. Pero voy a hacer un poquito más grande esto porque aquí tenemos una división entre I, que es I, 4X menos 8. Aquí hay una división, pero antes de dividir, este 2 indica que esta se va a multiplicar dos veces. no vamos a desarrollar aquí porque mira, lo que queremos es lo siguiente, voy a colocar así, X menos 2 por X menos 2. No vamos a desarrollar esta multiplicación porque siempre en una división de funciones lo que se busca es factorizar, ya sea numerador o denominador, para que se pueda cancelar tal vez alguno de estos binomios. mira, factorizamos este 4X menos 8. La factorización es la siguiente, mira, ponemos por el lado de afuera y aquí ponemos un paréntesis, este 4 va a multiplicar aquí a un binomio, eso se trata, ¿sí? entonces 4 y colocamos aquí la X, 4 por X, 4X. Ahora, ¿qué número multiplicado por 4 nos daría menos 8? Pues sería menos 2, 4 por menos 2 menos 8. Nota como tenemos un binomio idéntico que es el mismo que aquí, entonces vamos a anotar aquí 4 por X menos 2. La idea es cancelar, al estarse multiplicando estos dos binomios en el numerador y también aquí hay una multiplicación, este puede cancelar a cualquiera de estos dos, ¿sí? Estos dos se cancelan y nos queda únicamente X menos 2 entre 4. Malamente se dice que se cancela, pero esto realmente se convierte en 1, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Este sería el resultado de esta operación, de esta división, entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor de 4 en X. Entonces aquí sería 4 menos 2 entre 4. ¿Cuál es el resultado? Aquí no hay ninguna operación, bueno, técnicamente aquí hay un 1 que multiplica a este 4, pero es, da lo mismo, entonces queda únicamente, podemos quitar los paréntesis, no hay ningún problema porque no hay operación que hacer porque nos va a dar el mismo número. Y finalmente aquí es 4 menos 2, esto es 2 sobre 4. Siempre que sea posible, se tiene que simplificar la fracción. En este caso sí se puede simplificar. Si divido toda la fracción entre 2, 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 es 2. Y este es el resultado final. Pues bueno, te dejo por aquí un video para que sigas aprendiendo más acerca de este tema de operaciones con funciones y también te dejo una lista de reproducción para que analices las sumas, restas, multiplicación de funciones así como la composición de funciones. de funciones.